Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual veremos cómo desactivar el historial de nuestro navegador Google Chrome cuando estamos en modo incógnito Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar en una ventana en modo incógnito lo hacemos dando clic en estos tres punticos y nueva ventana de incógnito Listo, ya la tenemos ¿Para qué hacemos esto? Muchas veces entramos en modo incógnito y queremos revisar nuestra página web, nuestro blog o algún sitio web para verificar si está indexada o en qué posición está en el navegador Al hacer esta búsqueda, Google va guardando el historial y nuestra página cada vez va apareciendo más arriba por los clics que hemos dado en la página Lo mismo pasa con nuestros videos de YouTube y ya no sabemos en qué posición estamos exactamente entonces necesitamos verlo en modo incógnito pero también desactivando el historial es muy fácil desactivar el historial simplemente vamos a entrar a un link que les voy a dejar en la descripción del video yo lo voy a pegar acá una vez coloquen esto en modo incógnito le dan clic y los enviará aquí simplemente la van a desactivar y ya pueden hacer las búsquedas y ver en qué posición están exactamente sin que quede guardado en el historial si yo entro nuevamente a una pestaña nueva lo pego sale desactivado pero si ustedes cierran la página las pestañas de modo incógnito y abren nuevamente les aparecerá nuevamente activado entonces cada vez que ingresen deben desactivarlo y ya pueden trabajar en sus videos de YouTube para ver en qué posición están o en sus entradas de blog o en su página web bien amigos solo quería mostrarles cómo desactivar este historial es algo muy sencillo espero les sea útil muchas gracias por haber visto el video tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos